¿Cuál es el balance de la consulta anticorrupción? Yo pienso que la consulta anticorrupción del día de ayer fue la más clara y contundente lección que los ciudadanos le pudimos dar a los corruptos de Colombia. Les pudimos decir no queremos más corrupción, queremos las cosas legales, queremos que los altos funcionarios trabajen para que puedan devengar honestamente sus salarios. De tal manera que esta contundente lección que se le ha dado a los corruptos también se considera como un espaldarazo que le hemos dado cerca de 12 millones de ciudadanos al presidente de la República, quien desde su campaña prometió luchar contra la corrupción y de veras que lo está haciendo porque uno de los primeros actos que realizó en el inicio de su gestión fue presentar proyectos de ley anticorrupción al Congreso de la República. ¿Qué faltó para lograr la meta? Bueno, nos faltó haber involucrado, como les digo, en todas estas actuaciones, en la rendición de cuentas, en la manifestación de las labores realizadas, en los pliegos tipo que deben realizar, no solamente en el Congreso de la República, sino los altos dignitarios, ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, directores de empresas industriales y comerciales del Estado, establecimientos públicos del orden nacional. Eso nos pudo haber faltado. Ahora, ¿qué viene? Y lo que viene ahora ya es presentarle al Congreso de la República proyectos de acto legislativo unos y proyectos de ley otros, porque es que hay actuaciones que tienen que modificarse mediante actos legislativos, porque son constitucionales, porque están consagrados en la Constitución, entonces vamos a modificar la Constitución, y otros que están en la ley, entonces vamos a modificar la ley, presentamos proyectos de ley, proyectos de ley, y así el mismo presidente de la República nos va a colaborar con el Congreso, hablando con el Congreso, para efecto de que saquen adelante estas propuestas.